El armadillo, también llamado kuzuku, se caracteriza por un caparazón de epidermis ósea, con la presencia de 9 a 8 anillos móviles. Está distribuido desde el norte al sur de América. Es de hábitos mayoritariamente nocturnos, pero se le puede observar en el exterior de sus nidos unas horas antes del crepúsculo o posterior al alba. Habitualmente solitario y silencioso. Es un buen excavador. Sus madrigueras pueden llegar a medir hasta 8 metros de largo y 2 metros de profundidad. Entre sus alimentos se encuentran insectos, frutas, hongos, caracoles y lombrices que capturan la hojarasca del bosque. Su comportamiento de huida se caracteriza por ser precedido a sentarse en posición erecta, escuchar alrededor y olfatear. Puede moverse muy velozmente entre la vegetación del suelo o el bosque en caso de huida. Si es capturado, puede llegar a dar saltos de hasta un metro que realiza modo de elemento sorpresa. El kuzuku es un animal muy común en América. El kuzuku es un animal muy común en América.